Hola, ¿qué tal, tromonista? Muy bienvenido a mi canal de YouTube de la Escuela de Trombón 2.0. Soy Javi Colomer, el profesor de esta escuela virtual. Bueno, hoy voy a hablarte de lo que es el calentamiento. Es algo fundamental y pienso que sin este elemento, a la hora de rendir nuestro instrumento, pues la verdad es que no funciona muy bien si no lo tenemos en cuenta. Voy a hacer un poco de retrospectiva. Me voy a trasladar un poco a cuando yo empecé con el trombón. Empecé en el año 82, estamos a 2023. Haz cuentas y verás que son muchos años tocando el trombón con muchas experiencias, con muchos logros y con muchos fracasos, si se puede decir así, o con muchas equivocaciones, pero al final uno llega a su destino aprendiendo un montón de muchas cosas y muchas vivencias que uno ha realizado durante toda su vida. Bueno, pues con esta retrospección lo que quiero decirte es que cuando yo empecé, a mí nadie me dijo que tenía que calentar. O no me lo inculcaron de la mejor manera. Evidentemente, en aquella época, en España, cuando estaba empezando, digamos, que la educación musical con un poco más de calidad a lo que se había estado tratando hasta entonces, obviamente estábamos empezando. Los que llevaban muchísima ventaja a los españoles, por decirlo así, y me consta también que a los latinoamericanos eran, obviamente, pues, Norteamérica, con unos músicos ya excepcionales, con una técnica ya bastante definida, que esto, pues, le podemos dar las gracias al famoso Remington, o incluso a Stamp con la boquilla, y, bueno, esa gente iba muy delante de nosotros y tenían las cosas muy claras. Después, aquí en Europa, obviamente la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela inglesa, pues también tenían muchas cosas que, obviamente, algunas eran tomadas de los norteamericanos, y aquí en Europa, pues, a su manera y a su forma de pensar, se distribuyeron de otra forma o se pensaban de otra manera. Y aquí en España, pues, como digo, los profesores que teníamos o los maestros que teníamos tenían el conocimiento que tenían. No tenían más. Gracias a Dios, con el paso de los años, se ha evolucionado muchísimo y ahora todos estamos compartiendo información más o menos igualitaria en todo el planeta, podríamos decirlo así. Y, obviamente, gracias a todo ese conocimiento y lo que hemos compartido entre todos, el nivel del trombón o del mundo de los metales, en general, está donde está. Está realmente en un nivel muy alto. Podemos decir que estamos en uno de los mejores momentos de la historia del metal, de los instrumentos de metal. Bueno, pues, ¿con esto qué quiero decir? Que cuando yo empezaba a tocar, pues, obviamente, como nadie me explicaba cómo tenía que hacer ese elemento o esa parte primordial de la práctica del instrumento, pues, bueno, ¿qué pasaba? Que tocabas agudos, tocabas graves, fuerte, rápido, piano... Todo lo metías en un mismo bote y hacías así, lo mezclabas todo y salía lo que salía. Me acuerdo muy bien que me cansaba muy pronto. A los 30 minutos de estar tocando, el labio estaba hinchado, a lo mejor me estaba apretando más de lo normal o hacía más presión contra mis labios de lo habitual. Obviamente, nadie me decía que eso no era así. Al contrario, lo que me decían es que apretara más para que pudiera hacer los ansiados agudos, que todo el mundo estamos muy obsesionados con eso y, obviamente, el rendimiento físico era muy corto. No podíamos evolucionar demasiado. Y, claro, todo lo que había que tocar y todo lo que había que aprender era muchísimo y, obviamente, pues rara era la vez que podía estar más de una hora tocando, inclusive con descansos y todo. No nos habían explicado bien lo que había que hacer. Bueno, pues con el transcurso de todos estos años, obviamente, uno va aprendiendo, uno hace su carrera y, evidentemente, va inculcando a, posteriormente, en mi caso, a los alumnos cómo se debe de hacer realmente. Pero con esto me he dado cuenta de que hay unos elementos muy concretos a tener en cuenta. Es una práctica física el tocar un instrumento, ¿no? Cualquier instrumento. En nuestro caso, los metales, evidentemente, esta parte se trabaja muchísimo juntamente con la respiración, juntamente también la parte mental, la parte visual. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Pero la parte física directa, que es la embocadura, creo que hay que tratarlo muy bien para poder rendir bien delante de un gran concierto, delante de un examen o una práctica rutinaria del día a día o cualquier cosa, un ensayo, cualquier cosa que se te ocurra en la que tengas que, digamos, dedicar tu tiempo de una forma muy concreta y consistente, siempre vas a necesitar un calentamiento previo y que esté bien estructurado. Yo me acuerdo que en mis primeros años de estudio, las personas a las que yo estaba escuchando como profesores, que todos han sido muy buenos, en general, pues no diferenciaban entre lo que es el calentamiento de lo que es la técnica posterior o la rutina diaria. Mucha gente lo engloba todo. No es que esté mal, pero yo empecé a fijarme que eso no me funcionaba bien a mí. Yo me fijaba en los deportes, en el fútbol, en el básquet, ciclismo, natación, todo eso me iba fijando que si aquella era una actividad física y esto también, pues tenía que estar bastante relacionado con ese elemento, con esa forma de pensar o de hacer las cosas. Y me fijé muy bien en que los deportistas hacían sus estiramientos, sus pequeñas rutinas durante unos 15 o 20 minutos aproximadamente, algunos 10, depende de la condición física de cada uno, pero los tiempos rondaban entre ese tiempo, entre esa franja de tiempo, 10, 15 o 20 minutos, y después ya se ponían a entrenar o a jugar su partido o a practicar su deporte de una forma ya consistente y con cuerpo, por decirlo así, es decir, se entregaban de lleno. Y esto me llamó muchísimo la atención. Bueno, pues los años iban pasando y claro, yo seguía las instrucciones de los que entendían, suponiendo que yo era un alumno, pues yo me fijaba en la gente que entendía, entonces mezclaban todo lo que era el calentamiento, que era siempre preliminar, y enseguida ponían las rutinas. Pero a todo eso, a lo mejor si estabas una hora y media o dos horas haciendo ese tipo de dinámicas o ese tipo de prácticas, a eso se le llamaba calentamiento. Y yo pensaba en mi cabeza, no puedes calentar tanto tiempo, esto no es normal, porque después hay que tocar, después hay que tocar obras, hay que tocar conciertos, hay que ensayar, bueno, un montón de historias que digo, no puede ser que estés calentando tanto tiempo, si llega a un punto que ya no estoy calentando, es que me estoy quemando. Entonces, empecé a practicar sobre mí ciertas cosas que me planteé, si el deporte es así, ¿por qué el trombón no es así? Con todas las connotaciones que tiene practicar un instrumento, un instrumento tienes que tener también conceptos musicales, técnica, etcétera, etcétera, un montón de conceptos que hay que tenerlos siempre presentes, obviamente, es música, pero la parte preliminar yo no la tenía clara. Entonces, empecé a aplicar eso que yo veía en los deportes en mí mismo, dedicar entre 15, 10, 20 minutos, aproximadamente, iba probando cada vez un concepto diferente y lo que me di cuenta es que cuando, después de practicar entre 15 y 20 minutos aproximadamente, y después paraba un poquito, y después empezaban mis rutinas, que son la flexibilidad, las escalas, intervalos, después conceptos como articulación, bueno, legatos, todo este tipo de rutinas diarias que se tienen que practicar, me di cuenta de que eso me salía muy bien, entonces pensé, creo que esto es la solución. Después lo compartí con algunos compañeros y me decían que sí, que funcionaba muy bien, entonces, yo estaba construyendo algo, no sabía lo que, pero estaba construyendo algo. Posteriormente, durante los años profesionales, cuando estoy tocando en varios sitios, como solista, como tuti, haciendo varias cosas, y también en la enseñanza, en la docencia, me di cuenta de que esto también funcionaba, funcionaba muy bien, es decir, separar lo que es el calentamiento de lo que va después, que es la rutina y después los estudios, funcionaba muy bien. Dividí, como por decirlo así, de alguna manera, en tres bloques, calentamiento, una porción pequeña, rutina, una porción bastante importante y después los estudios, que era otra porción importante, un poco menos, menos grande que lo que era la rutina, porque la rutina tiene muchos factores o muchos elementos a practicar. Bueno, pues con esto, me di cuenta de que ese era uno de los sistemas más interesantes para mí y obviamente con mis alumnos y con los compañeros vi que también daba resultado, la gente rendía mucho más. Pero me di cuenta de otra cosa, que si practicaba siempre los mismos ejercicios en el calentamiento, llegaba a un punto que no se le prestaba atención a ese tipo de ejercicios porque siempre eran los mismos y claro, la mente dejaba de conectarse con ese proceso y claro, era algo como, pues, la palabra lo dice, rutina, pero cuando entras en la rutina, a veces, esa rutina la haces tan automática que no le prestas atención. Y entonces yo pensé, esto no puede funcionar tampoco de esta manera, tenemos que poner otra atención u otro foco en esa forma de hacer las cosas. ¿Cuál era la idea que se me ocurrió? Pues que cada día, dentro de una estructura ya, digamos, esquematizada o ya creada, dentro de una estructura lo que hacía era cambiar los ejercicios o lo que tocaba. Si un día tocaba, por ejemplo, un tono, por decirlo así, si un día tocaba do mayor, al día siguiente tenía que hacerlo con si bemol mayor. Si otro día tocaba legato hasta no sé qué nota, otro día tenía que tocar legato hasta no sé qué nota por otra parte. Es decir, iba combinando. Y eso, ¿qué es lo que hacía dentro de mí? Estar alerta. Estar alerta y estar siempre concentrado en que la práctica de cualquier elemento que yo pusiera en mi día a día tenía que estar siempre full concentración con lo que estaba haciendo. y con el calentamiento me di cuenta de que eso era genial porque cada día era diferente pero era parecido al anterior y así siempre estaba alerta y siempre estaba creciendo continuamente. Esto lo puse en práctica con mis alumnos porque de esto que estoy hablando ahora ya pasaron bastantes años después de la retrospección que he hecho al principio. Entonces, ¿qué pasaba? Que al tener esta práctica y probarla con los alumnos, los alumnos rendían mucho más y con eso conseguía que estuvieran más motivados día a día porque siempre estaban pensando ¿qué vamos a hacer mañana? ¿qué vamos a hacer pasado mañana? ¿qué vamos a hacer el miércoles? ¿qué vamos a hacer tal día? Y claro, siempre estaban atentos. Sabían que había una estructura muy clara como por ejemplo respiración, boquilla, legatos, un poco de articulación y con eso ya podíamos tocar un montón de cosas porque el labio estaba muy bien preparado, la mente también, el aire también, es decir, todo iba muy encauzado a lo que realmente se necesita que es estar enfocado aunque sea un lapsus corto de tiempo pero hay que estar muy enfocado, muchas veces se consigue mucho más estando enfocado durante 20 minutos que desenfocado o entretenido durante hora y media que sí, estás tocando pero no estás haciendo un trabajo concreto. Bueno, pues todo esto después de comprobarlo vi que funcionaba muy bien y obviamente cuanto más y mejor se hacía este proceso los alumnos más motivados estaban. Bueno, pues este es mi sistema de calentamiento, es decir, cada día de la semana, yo toco los 7 días de la semana, cada día a diferente graduación o empleo diferentes cosas o diferente tiempo pero lo que sí que tuve muy claro es que el tiempo de calentamiento nunca podía ser inferior a 15 minutos ni superior a 20. cada uno tenemos una preparación o una fisionomía o no sé o estamos más fuertes o más flojos depende del momento y lo que me di cuenta es de eso de que menos de 15 minutos no es bueno o yo, por ejemplo, en mi persona no rindo igual y más de 20 minutos tampoco porque ya nos pasamos un poco de la línea del calentamiento de los estiramientos por decirlo así si lo comparamos con el deporte. Bueno, pues eso fue mi idea general de decir esto es lo que funciona y además funciona con mucha gente entonces es algo que puede ayudar a mucha gente con todo esto pues bueno ahora me toca hacer un poco de publicidad creer mi libro mi libro calentamiento para trombón tenor o bajo en 20 minutos anteriormente a este hice uno para trombón con trabajo que está estructurado de la misma manera y los ejercicios son los mismos lo que pasa que adaptados al trombón con trabajo pero obviamente en algún que otro vídeo ya he hablado de esto y los que tocaban trombón con trabajo me dijeron ¿por qué no haces uno para el bajo? y dije pues tienen razón no solo para el bajo sino para el trombón tenor también porque yo en mi juventud fui trombón tenor durante muchísimos años entonces como el trombón tenor y el bajo se parecen bastante en muchísimos aspectos decidí crear este libro que es mi método y mi idea para calentar y lo divido en como os decía en 7 días cada día de la semana tiene unos ejercicios concretos y muy enfocados en ciertos aspectos la estructura de cada uno de esos días siempre es la misma empezamos por respiración después va la boquilla después va la flexibilidad después va el legato después va la articulación etcétera etcétera y eso cada día pero con ejercicios diferentes cada día entonces siempre estás digamos que en guardia son ejercicios muy fáciles de memorizar y después cuando uno ya los tiene memorizados o controlados tú los puedes ir intercambiando entre los diferentes días de la semana por ejemplo no hace falta hacer siempre el lunes lo mismo que si pasa el tiempo pues llegaremos al mismo error o a la misma digamos congruencia que lo comentaba anteriormente acabaría siendo una rutina lo que yo hago personalmente es que a veces lo del lunes lo pongo en el miércoles y lo del jueves lo pongo en el lunes o incluso entre los ejercicios mismos de cada día los voy intercalando entre sí por ejemplo cojo el ejercicio de boquilla del lunes el ejercicio de flexibilidad del jueves el ejercicio de articulación del miércoles y con eso creo un nuevo día para otra semana o para otro mes y de esta forma el libro no se termina nunca siempre es un libro que está que está vivo y además que lo que pongo aquí más de 20 minutos no es conveniente porque después viene la rutina en la rutina donde hay que meterle toda la carne en el asador para que rindas bien y bueno y este método a mí lo que me ha proporcionado es por ejemplo tener muy buenos agudos con el trombón bajo imaginaros que yo me cambié al trombón bajo porque tenía problemas con el agudo a día de hoy toco más agudo con tenor pues bueno esto me proporcionó esa faceta eso de los agudos es que tenemos una obsesión que es impresionante pero mira con esto se puede conseguir después un mejor sonido mucha gente me dice ¿qué sonido tienes? pues súper agradecido con eso y es gracias a este sistema o por ejemplo puedo estar tocando durante mucho rato o sea durante un día puedo estar 3 horas 4 horas y no acabo de cansarme como cuando era más jovencito ahora que soy más mayor me canso menos que cuando era joven evidentemente la experiencia hace mucho también y todo va más centrado pero bueno este libro lo consigue bueno espero que no te haya aburrido mucho con todo este rollo que he echado pero si quieres este libro lo puedes conseguir o bien en mi página web en mi página web javicolamer.com en la sección de tienda lo puedes conseguir en físico como ahora en digital también o si estás muy lejos de España y quieres conseguirlo por otro medio en Amazon también está te voy a dejar aquí todos los enlaces aquí abajo en la descripción del vídeo y espero que si consigues este libro después comentes si te ha ayudado o no envías un correo o dejas algún comentario en este vídeo donde creas oportuno y me gustaría saber tu experiencia con mi método de calentamiento bueno pues nos vemos en un próximo vídeo con muchas cositas interesantes nos vemos chao chao chau 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 ¡Gracias!